Comenzamos el especial de los corridos, seguimos avanzando compadre Y seguí a Laurita Garza también compadre El tiempo cura las penas, el corazón las heridas Pero el recuerdo si queda, hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios los permita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda y brindar con mis amigos Que me toquen los parientes, mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente, mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras, cariñoso con las damas Muy atento en los negocios, y muy ágil con las armas No me anden con papelitos, que es mi firma, mis palabras Al César López del César, al Encio López del Encio Y a todos los elementos, el trabajo está bien hecho En la empresa familiar, todo camina derecho Me voy para mi ranchito, cerquita de Batamote Para pensar en mis cosas, y para formar el plan Por el radio doy la clave, pa' que nada salga más Mi nombre me lo reservo, no quiero publicidad Al que compuso el corrido, le reitero mi amistad Cantenme lindas canciones, para una hembra enamorar Nos alegraos a ver el especial de los corridos Continuamos a ver